¡Hey! ¿Qué pasa gente? Después de tanto tiempo Bueno, después de tanto tiempo no, sino En la época que estamos, que estamos ya casi en abril Por no decir que estamos en abril Dentro de 2 o 3 días exactamente Voy a hacer lo que es la actualización del canal Lo que va a ser para ese 2017 Y bueno, mucha gente que me conoce Sabe que por problemas de salud No puedo tener La constancia de estar subiendo ahí todos los días Vídeos, ni hacer directos, ni hostia de esas Así Que he hecho un calendario, voy a intentar ceñirme a él También he decidido hacer varios canales Que ahora os comentaré un poquito de que van a ir Para no meter todo en el mismo canal Porque al final Va a ser un canal Demasiado variado y eso pues No mola, prefiero retener audiencia En cada canal de lo que la gente Quiere ver y que no le esté llegando Notificaciones de otros vídeos Otros directos o lo que sea que no les interesa ¿Vale? Así que nada Vamos a empezar, lo tengo aquí apuntado porque si no Se me olvida Para empezar Los lunes vamos a hacer Vídeos de una serie de gameplay ¿Vale? Ahora mismo estamos con la de Resident Evil 7 Y con la de Suicoden de la PSX Me imagino que lo que haré Porque el de Suicoden sé que es muy pesado Sobre todo por los combates y tal Grabaré vídeo No lo haré en directo, yo lo grabaré Lo editaré y lo pondré para que sea como una videoguía ¿Vale? Luego el de Resident Evil 7 Pues si te tenéis que aguantarme el coñazo De que a lo mejor me maten 20 veces en el mismo sitio Pero bueno Los miércoles vamos a hacer un gameplay Bueno, vamos a hacer gameplays Del World of Warcraft ¿Vale? Me he enganchado ahora mismo Es un juegazo Es un servidor oficial En Uldum Y me gusta bastante Además tengo gente que juega tan bien Y seguramente terminemos haciendo colaboraciones De arenas o con móviles resas Los viernes Que es lo que más estáis esperando muchos de vosotros Serán los directos de los repartos Pokémon ¿Vale? No prometo hacerlo todos los viernes Como os he comentado No estoy muy bien de salud ¿Qué es lo que me pasa? Tengo un problema a la espalda Con unos dolores malísimos Y al estar aquí sentados Tantas horas como me tienen los directos Me mata, ¿vale? Me mata muchísimo Y no puedo estar tan ceñido a eso ¿Vale? Pero si vamos a intentar Hacer que todos los viernes tengamos el parto ¿Vale? Vamos a intentarlo Luego Como os comentaba yo antes Hacía también vídeos de cocina Alquiere este canal y tal He decidido trasladarlo Y hacer un canal nuevo Aún no lo he creado ¿Vale? Pero lo pondré Cuando buscáis mi canal Y tal y cual Que sale en lateral canales Recomendados O canales de yo que sé Pues ahí lo voy a poner ¿Vale? Voy a poner el canal de cocina Luego lo mismo En este canal antes Yo hacía leyendas urbanas también ¿Qué pasa? Que No No puedo estar subiendo tantas cosas a mezclar Yo no No me he quedado A gusto al fin y al cabo Todo por la bagueza De no hacerme otro canal Pues no Voy a hacerme otro canal Y en ese canal Vamos a subir las leyendas urbanas ¿Vale? Luego Voy a hacer Un canal Diferente a todo lo que hemos estado haciendo aquí Más o menos Y va a ser Un canal de colecciones Y un bossing Pero no va a ser un bossing De por ejemplo Me compro unos cascos Los subes a canal No es no Va a ser tipo De cartas de magi De cartas de pokemon De juegos de rol De mesa Si completo una colección Por ejemplo Los tazos Los primeros tazos que sean de pokemon Me gustaría recuperar los que tenía No sé Si Mi madre los seguirá teniendo Creo que los tiró hace años Cuando me fui de vivir de mi casa Así que bueno Pues acaso si los tiene Voy a comprarme Unos álbumes Iré metiéndolos Y cuando complete colecciones Tanto de estos Como de videojuegos Si completo colecciones de videojuegos También los subiremos Pero bueno Lo que me interesa Es tener un canal así Porque me llama la atención En bar Me gusta enseñar Mis colecciones Que con tanto cariño Las hago Y las guardo Y no pienso deshacerme de ellas Y si me muero Espero que el día que tenga un hijo No lo haga No se deshaga de ello Porque vamos Viene mi espíritu Y le da collejas hasta que se muera Luego Voy a hacer también Un canal Ah bueno Si lo que os comentaba El de leyendas urbanas Todos los martes Va a tener video ¿Vale? Luego El canal Que voy a hacer también Aparte Va a ser el totástico canal Lo que voy a tener Que locura Diréis joder tío Pero como haces eso Bueno Porque me da la gana Y no quiero tenerlo todo junto Voy a hacer un canal de música Con parodias Y más cosas ¿Vale? En el sentido así De cachondeo También voy a hacer canciones serias A lo mejor de rap Vale Pues hemos tenido un problema Y me he quedado sin batería en el micrófono No me había dado cuenta He seguido haciendo el video ¿Y qué ha pasado? Pues ¿Qué va a pasar? Que cuando me he puesto a ver el video Digo Pero coño Si llega un punto que no se escucha nada Así que Tengo que empezar a grabar De aquí Hemos dicho Un canal de rap ¿No? Y lo que quería decir Que voy a hacer parodias Voy a hacer muchas cosas ¿No? Va a ser un canal divertido No sé cada cuánto subiré video Pero bueno ¿Qué más estaba comentando? Pues no me acuerdo ¿Qué más estaba comentando? Ya se me ha olvidado Como no puedo escucharlo Pues no puedo decirlo Pero bueno Creo que era lo del tema de este canal Lo de los lunes, miércoles y viernes Que sí Que vamos a hacerlo Va a ser divertido Y tal ¿Vale? Quiero manteneros aquí conmigo Que lo pasemos bien Reírnos juntos Ayudaros con las videoguías Ayudaros con lo que sea Que luego tenga que ayudar Me da lo mismo Así que nada Nos vemos el lunes Y empezaremos esta partida el lunes Eso es lo que estaba diciendo Ya me he acordado Empezaremos a partir de lunes Si no lo veis el lunes Es porque no habéis visto el video aún Así que a lo mejor lo veis el martes o el miércoles Pero bueno Que sepáis que esto ya Se pone en marcha ¿Vale? Para este 2017 Así que nada Creo que había dicho también Estoy muy seguro De que íbamos Suceder también Vídeos random Entre semanas A lo mejor podía caer uno Pero bueno Da lo mismo Esto es lo que hay Así que nada gente Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo